Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy, muy interesante que me ha dejado fascinada. Yo ya lo conocía con anterioridad, es decir, una cosa, no lo conocía con profundidad, pero sí que lo conocía. Y tengo un manual, de esos manuales que tengo yo de arte, de arquitectura, tengo estos que son baratos, de la Tashem. Tashem significa libro de bolsillo en alemán, ¿no? Y he pensado para mí adentro, mal pensada, he dicho, seguro que este arquitecto, que es majísimo, le han dedicado media página, porque a Álvaro Siza le dedican media página a su discípulo, que no sé cómo se llama, que es un arquitecto buenísimo, media página, pero si eres japonés, norteamericano, alemán, en fin, inglés, ya puedes tener una página, dos páginas, tres páginas. Y estaba yo ya con la escopeta montada, como decimos aquí. Y he ido al diccionario este, y he mirado y... Me he equivocado, le han dedicado dos páginas para ser venezolano, pues un lujo asiático. Este señor tiene, ahora os cuento un poquito su vida. Sobre todo, es muy interesante, a mí hay cosas que me han encantado. Tiene la universidad, hace la universidad, se tiene 30 o 40 años para hacer la universidad, ahora os lo diré. Y entonces, como era íntimo amigo de Calder, le hace, digamos, el salón de actos para que reverbere bien el sonido, lo llena como de móviles, como si fueran nubes, ¿no? Y le llaman como el demonio, ahora os lo cuento. Bueno, voy a contaros primero un poquito las obras que más me han... Las obras que más me han gustado, y luego os cuento un poco su biografía. No puedo dejar de contar su biografía, también entremezclado, ¿no? Este señor es hijo de un diplomático y nace en Londres. Él no había estado nunca en Venezuela, él se consideraba venezolano, hablaba español, etc. Pero su primera lengua afuera es el inglés y después su padre va destinado a París. Es deciros que su madre es de buena familia, es francesa y su padre es venezolano, es ingeniero civil, pero trabaja como diplomático. Él es el quinto hermano, el quinto y último hermano, son cinco niños. Y tiene otro hermano más que son arquitectos también. De hecho, él trabaja un tiempo cuando termina arquitectura en París, estudia en París, trabaja en Estados Unidos porque su hermano le dice que se vaya a una empresa que está ganando muy bien en Estados Unidos, que allí tiene mucho futuro. Y él trabaja una temporada, pero como que no le acaba de entusiasmar Estados Unidos, cosa rara. En vez de emigrar arriba, emigra abajo a su tierra y se siente feliz y pretórico. De hecho, él llega con 29 años porque él va con el siglo, nace en 1900, y a los tres años ya se ha casado con una venezolana guapísima que he estado viéndola. Él se casa con 32 y ella tiene 18, súper estilosa, súper moderna. He visto su foto de boda, me ha parecido súper... Lo siento, soy así de cotilla. Me ha parecido como muy moderno, muy actual. Pero bueno, es que la modernidad es muy bonita, es muy de ilusión, de fe en el futuro. Y él fue a construir su país, un país en el que nunca ni había nacido ni nunca había estado. Y sin embargo, cuando llega allí, reconoce que le encanta ese sitio. Y estoy segura, yo no lo conozco, pero seguro que me gustaría, conozco nada más que Colombia, de América. Pero llegamos para unos días y nos hubiéramos quedado mucho más porque nos gustaba todo. Nos llamaba la atención todos los paisajes, lo amable que era la gente al principio. Íbamos un grupo de españoles pensaba que nos tomaban el pelo porque tan amables no pueden ser como somos muy brutos los españoles. Decíamos, se están quedando con nosotros, se están quedando con nosotros porque nos decían, ¿qué es no sé qué, no sé cuánto? Con gusto. Y decíamos nosotros, ¿cómo van a decir con gusto? Antipáticos españoles. Pues sí, lo decían. Eran así de encantadores y nosotros así de brutos y de desconfiados. pues él cuando llegó allí se quedó totalmente fascinado, pero él llevaba una maleta a la espalda muy interesante, me refiero. Él había trabajado como arquitecto con los mejores, no sé, son cuatro o cinco nombres, pero me he quedado con Perrette. Él era un grandísimo admirador de Le Corbusier y Jean Generet. Y entonces, claro, todo eso lo lleva a su tierra, a su tierra donde, y entonces, pues él donde se mezcla, hace una síntesis, una mezcla entre, digamos, la herencia de Venezuela, la herencia de Sudamérica que es riquísima porque él, digamos, mezcla el morisco con el colonial, pero él también tiene una carga de neoclásico. Pero en el discurso que desarrolla lo va a depurar, evidentemente. Entonces, he estado viendo, por ejemplo, el pabellón de Venezuela en 1967 de la Expo de Montreal que es casi minimal. O sea, él hace una... De sus proyectos no hay ninguno que me parezca feo. Hace también proyectos para gente pobre, yo qué sé, escribe también, ¿cómo se llama? Ensayo. Lo premia muchísimo, está premiado en el año 47 en el Congreso Panamericano de Lima, de arquitectos de Lima. En el 57, en la Bienal de Sao Paulo, en el 63, tiene el Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela. Bueno, sería absurdo que os contara sus premios porque qué más da los premios que tenga y los ensayos que haya escrito porque este señor es maravilloso simplemente y me sorprende que la tachén los alemanes que siempre a los hispanos y tal nos dedican nada y menos. Álvaro Siza consigo yo, pero bueno, pero bueno, a él le dedican dos páginas. Digo, bueno, bueno, parece que sí, que se lo reconoce. Solamente deciros, como mencionaros, como he dicho antes, que la universidad que él hace es Monumento Histórico Artístico por la UNESCO, entre otras. Pero a mí me gustan muchas cosas como, por ejemplo, hace una reurbanización del... Él construye su país. Él todavía tiene una fundación que su hijo, tres de sus hijos son arquitectos de los cuatro que tuvo, una chica y dos chicos, su hija Paulina, Caruso, y no me acuerdo cómo se llama más. Y bueno, están guardando el legado del padre. No sé lo que estaba diciendo. Así, pues que él hace la urbanización, reurbanización del silencio, que son siete bloques, me recordaba un poco el plan Boyce, que se hace en Caracas en 1945. Es en una... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Tengo que memorizar muchísimas cosas. Bueno, pues había una zona que era muy deprimida, que era una antigua hacienda que se fue como degradando y entonces, pues por lo visto, había chabolas y cosas así. Y entonces, Caracas estaba creciendo. Entonces, él urbaniza, he de deciros que su mujer es hija de un urbanista muy conocido. Esto de los actores se casan con actores, los arquitectos con hijas de urbanistas, en fin. Y entonces lo que hace es que urbaniza, porque después de casarse se va también a hacer un curso francés de dos o tres años de urbanismo. O sea, él sabe que su país está llamándolo a gritos, aunque no sea, ni ha nacido ni se ha criado allí, sin embargo, él sabe cuando llega allí que quiere estar allí y eso me parece maravilloso, porque él hubiera podido tener un futuro. Era un hombre de muchísimo talento y seguramente en Estados Unidos o en Europa hubiera sido famoso totalmente en poco tiempo, porque los proyectos que hace son muy interesantes todos. he de deciros que el primer proyecto que tiene es el Parque Zoológico que hace en Nicaragua en 1928, pero después tiene una plaza de toros que es la plaza de la Maestranza César Girón y efectivamente se hace como la plaza de Maestranza de Sevilla. Tiene cabida, o sea, tiene, ¿cómo se llama? Asientos, 7.000 asientos. Pero, aunque Venezuela la declara monumento artístico, o sea, algo que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar y tal, desde hace años está en unas condiciones totalmente deplorables, totalmente abandonados. Ese fue, y además, la mujer después, muerto el marido, el marido muere con 75 años, pero prácticamente está trabajando hasta el final, como tantos arquitectos, casi hasta el último día de su vida está trabajando, porque le hace, a Jesús Soto, el escultor que ha estado viviendo en mi tierra, le hace un museo preciosísimo y tiene 70 y tantos años. Bueno, estaba contando la reurbanización que hace en el silencio en Caracas en 1945, la ciudad universitaria de Caracas, que es de 1944, la urbanización de San Martín en el 58, la plaza de Toros, César Girón, que es de Maracay, me encanta el nombre, Maracay, y estaba contando que la mujer, la memoria, junto a su marido, porque le ha pasado de todo, ella es encantadora, era súper moderna, tiene un aspecto, pues, dice, que fue a ver la obra, dice, ¿te importa que vaya a verla? No, ven, ven, y cuando fue a verla, dice, está muy adelantada, más de lo que yo pensaba, dice, no, no está tan adelantada, pero el gobernante, que había en aquel momento, que él, que había puesto el dinero para ese proyecto, se paseaba en coche, entonces, por donde se paseaba, él lo había casi terminado en poquísimo tiempo, pero simplemente para vender, que era como muy eficaz, que lo hacía muy rápido, era su primer proyecto, pero la picardía que tenía, pero por otro lado, estaba medio acero, o sea, estaban trabajando, y me ha hecho muchísimas gracias, bueno, ¿qué puedo deciros? Ah, que tiene también un proyecto que destaca, que es una casa para Alejandro Otero, de San Antonio de los Altos, después tiene no sé qué de Colombia, la Escuela de Colombia, que hoy es como un instituto, un sitio, después está el edificio de la Plaza Estrella, en Caracas, en 1964, el pabellón de Venezuela, que os he dicho, para la exposición universal de Montreal, del 67, que es el que he dicho, que es como minimal, que son, me parece, tres cubos de colores, está el Museo Jesús Soto, de la Ciudad Bolívar, que es de 1970, porque el Jesús Soto es de allí, y después está el nuevo edificio, el Museo de Bellas Artes de Caracas, que ese lo hace más pronto, lo hace, es muy bueno, eso es como neoclásico totalmente, bueno, os voy a leer una frase que dice Calder, dice, le llamaban el diablo, dice, quien se atreva a hacer este proyecto, que se está planteando, porque llena, el salón de actos, que es precioso, Calder lo llena, para que no reverbere, él llama a dos amigos suyos, es íntimo amigo, del escultor norteamericano, ya sabéis que hace móviles, y le dice que le eche una mano, y se la echa, se la echa tanto, que llaman a los mejores, él hace el proyecto arquitectónico, pero llama a los mejores artistas, y este era amigo suyo, entonces, este salón de actos decía, quien se atreva a hacer este proyecto, dice Calder, que te estás planteando, eso de colgar las nubes, como imaginas, en el techo del aula magna, para que no reverberara el sonido, o tiene un pacto con el diablo, o es el diablo mismo, y le llamaban el diablo, no se sabe si por esta frase, bueno, él, os voy a contar un poquito, su vida a grandes rasgos, estudia en la escuela, de Bellas Artes, de París, ya sabéis que ha nacido en Inglaterra, y que va a estar en Inglaterra, hasta los 7 y 8 años, y está también, sabéis inglés perfectamente, habla a los dos, su madre es francesa, al terminar la carrera, abre un despacho, en 1929, en Caracas, y es uno de los miembros fundadores, de la facultad de arquitectura, de la Universidad de Venezuela, en Caracas, en la que empieza a dar clases, en 1944, su arquitectura, él lucha muchísimo por su país, y me parece maravilloso, su arquitectura, aúna la idea de estilo internacional, con las tradiciones, que os he dicho, que era, hoy no me acuerdo, morisco, colonial, y neoclásico, bueno, pero todo eso lo va depurando, es un discurso que va depurando, poco a poco, traía el neoclásico, se había creado en Francia, con una madre francesa, pues ya me diréis, y el morisco, pues bueno, hace una plaza de toros, y colonial, pues el peso que tiene, él hace una síntesis, de lo que es la herencia, en su país, con lo que es el estilo internacional, y la modernidad, etcétera, bueno, y le da mucha importancia, a las condiciones climáticas, estamos en pleno trópico, ya sabéis, que Venezuela tiene parte del Amazonas, entre sus obras, tiene una reserva, entre sus obras, la codicia mucho, ese país lo codicia muchísimo, el gigante del norte, entre otras, bueno, entre su obra, destaca la plaza de toros de Maracay, que os he dicho, Venezuela 1931, que realmente es su primer proyecto importante, el estadio olímpico, 1949-50, la ciudad universitaria, que realmente hace la universidad, entre el año 1944-1970, y es monumento histórico-artístico por la UNESCO, como he dicho, ambos en Caracas, Venezuela, después están los edificios, los edificios son de hormigón armado, en concreto, que me hace mucha gracia, porque realmente es concreto, concrete, en inglés también, hormigón armado, y están protegidos por el sol, por celosía, persiana, es que ya sabéis, que estamos en pleno brutalismo también, que es muy escultórico, el hormigón vista, persiana sale de iso, abovedada, etcétera, para la concesión cromática del campo universitario, como es listísimo, Villanueva trabaja estrechamente, con su artista, con Alexander Calder, que era íntimo amigo suyo, y Fernan Laguer, a quienes conocen París, durante la época que está estudiando en la universidad, después Calder diseña, entre otros, unos paneles, y todo esto lo he puesto en el blog, además lo he puesto con explicaciones, con fotografías, con vídeos, de verdad, ir al blog, si no queréis verme a mí, leer, y es maravilloso este señor, Cuelgas libres para mejorar la acústica del aula magna, este texto del que estoy hablando, está sacado precisamente de la Tashen, la Tashen cuando me cae bien, trabajo con ello, y si no me cae bien, trabajo con ello, es absurdo que no diga las fuentes, o sea, tengo 24 horas para aprenderme un texto, bueno, el estadio de la universidad, este arquitecto sí que lo conocía, el estadio de la universidad, costa de una carcasa de hormigón, que está aligerada por travesaños, que están dispuestos en forma de peine, es una preciosidad, de verdad, que es que Venezuela siempre me sorprende, en general Sudamérica, es que somos tan desconocedores los españoles, bueno, junto, y eso, que a Venezuela emigró gente, entre 1880 y 1930, emigraron de españoles allí, madre mía, seguro que de mi tierra fueron muchísimos, pero fue más gente del norte, ustedes fueron vascos, catalanes y tal, porque muchos, en Venezuela se dicen muchos términos en euskera, como, Aitá, Aitita, porque cuando leí Santa Bárbara, digo yo, ¿cómo? Le llama a su padre Aitá, Aitita, y digo, pero si son vascos, y es que hay muchísimos vascos allí, bueno, junto con Ricardo, había, ya se habrán integrado, ya serán los hijos de los hijos, está, junto con Ricardo de Sola, y Arthur Erickson, construyen el pabellón de Venezuela, de la Expo 67, de Montreal, que es minimal, yo lo veo muy minimal, en Canadá, ya ha depurado, tiene 70 años, ya lleva 40 años de trabajo de arquitecto, y ha trabajado muchísimo, que está, este pabellón, todo esto está expuesto en el blog, este pabellón está formado por tres cubos de colores, precioso, y un cartel grande que pone Venezuela, entre 1970 y 1972, tiene la última obra, que es el museo de Jesús Soto, Jesús Soto vivió en, ¿cómo se llama? Mojácar, en mi tierra, vivió un montonazo de años, es un escultor alucinante, ya sabéis que yo he sido escultora, bueno, o quería serlo, porque he estado cuidando a mi marido enfermo, y no ha podido ser lo que yo quería, pero de todas formas, tengo un grandísimo amor por la escultura, y todo lo que son escultores, siempre intento leérmelo, solamente deciros que Jesús Soto, iba a nacer en el Pompidú, era viejito, iban a hacerle como una retrospectiva, y le pidieron permiso para ver qué obras traía, qué obras ponía, y le dijo Jesús Soto, pero vamos a ver, qué flaquito, así con unos bigotes, era encantador, pero vamos a ver, yo me he muerto, no, verdad, pues si queréis, os hago la exposición, y vosotros si queréis, cogéis y ponéis de las esculturas que tengo, de instalaciones, etcétera, etcétera, porque Jesús Soto empezó haciendo cuadros, luego le ponía cosas fuera de los cuadros, y luego le ponía más cosas fuera de los cuadros, hasta que al final ya no hacía cuadro, y hacía instalaciones y cosas así, y entonces lo que le dijo él al Pompidú es, yo os hago una exposición, y vosotros si queréis, coger piezas de otra época, si os apetece, y hizo una exposición, ya mayorcito, una exposición espectacular, bueno, pues este señor era venezolano, y en su tierra, hizo, hizo, Villanueva le hizo un museo, en Ciudad Bolívar, bueno, que tiene como seis bloques, que acoge salas de exposición, administración, cafetería, y están dispuestos, Jesús Soto es un arquitecto grande, están alrededor de un patio, y quedan unidos en sí por las galerías planas, bueno, las construcciones presentan en parte parasoles verticales, abatibles, que permiten un juego de luces y sombras, porque Jesús Soto utilizaba mucho las luces y las sombras, y además son lo que dan volumen, espero que os haya gustado, mañana os voy a hablar de la Capilla Sistina, venga, y de Miguel Ángel, hasta mañana.